En un barrio de la capital de Colombia residía una mujer de 74 años en compañía de su hijo de 41 años. Allí sus familiares iban a visitarlos constantemente. No obstante su familia desde hace dos días no sabían nada de ninguno de los dos. Una hermana de la señora tomó la decisión de avisar a la policía que llegó hasta este lugar y tampoco recibieron respuestas de las personas que estaban dentro de la casa. Ayudados por bomberos lograron tumbar la puerta y tras una revisión encontraron el cuerpo de la mujer de 74 años en la nevera. El coronel oficial de inspección de la policía Villarreal agregó que el hijo de la señora tiene problemas mentales y en este momento la unidad judicial está haciendo las verificaciones y posible captura de esta persona. El hecho se dio el pasado martes en la noche y está siendo investigado por la unidad de criminalística de la policía.